Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Egg Wars Y estoy en Cubecraft por lo menos Que me acuerden que esto es Cube Porque si no no me acuerdo Mira Que las cosas ya no me dan 10 Si no me dan 15 se equipa Automáticamente Voy a decir cojo comida Pero solo me han dado 2 Es lo mas gracioso La verdad Y me hago bloques Voy a por el verde Llevo 5 con esto me hago Eso no 2 manzanas de oro Un pico que cuesta 10 Y bloques Listo 24 bloques 24 bloques no me alcanzan para llegar a su isla porque lo conozco Y ahora Iba a ir a por el verde pero creo que voy a ir a por el morado Porque el morado está yendo a la otra isla significa que el morado es atacante Y por lo cual corro más riesgo que quedarme al verde ¿Vale? Eso es lo primero Hay que saber diferenciar entre el atacante y el que se queda en su isla mejorando las cosas Mira Pues de primero de primero ya malgastamos 4 bloques Eso es lo primero Yo Joder Yo voy a decir subo por aquí Cojo esto y venga No, 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 no Ahora sí Segundo, no me viene nadie Cojo esto de aquí Me hago más manzanitas de oro Y me voy a por la siguiente isla Ya sí Yo pensaba que el morado iba a atacar a este Pero venga Sí Lo ataca mañana por la mañana Porque la verdad Lo único que estaba haciendo Era Cubrir su huevo Yo creo que con esto Es suficiente para llegar Es más que suficiente para llegar Y la verdad Yo O sea El morado tiene autoclico ¿Qué? Porque cogió otro, otro, otro Y ya estuvo arriba O sea A mí no me estás jodiendo Primo A mí no me estás jodiendo O sea ¿De dónde tú sacas Para hacer tanta belleza? Tanta Maravilla Se puede llamar Es que no es normal Es que no era normal Eso del morado Dios Te lo prometo Eso no era normal No era y no es O sea No es que Esté aquí inventándome Simplemente te estoy diciendo La verdad Bueno Primero Ya tengo el pico Tengo las manzanas Y tengo los bloques Entonces La verdad Y Hombre Pero todas las manzanas Y estos ¿Qué son? Y esos ¿Qué son? Voy a comer Pues mira lo que he hecho Hasta arriba La verdad Hola wey Hubieras tapado eso Un pelín antes La verdad Te hubiera servido Muchísimo más Lleva autoclick O sea Lo reconozco Lleva bastante autoclick Pero bueno El verde ya tiene puente en medio Algo que Que la verdad Flipante Pero bueno Lleva autoclick Porque Aunque Laura Algo así Porque me quiso pegar Y no No pudo Listo ¿Cuánto cuesta la manzana? No me jodas que la manzana Cuesta 5 Pues que guay En mis tiempos La manzana costaba 2 Y ahora cuesta 5 O es que todo está más caro O es que esto de aquí Lo han cambiado Y a mí Lo que lo han cambiado Bueno Puede ser Puede ser que lo han cambiado Y ahorita sí Pues cueste 5 Porque antes esto no costaba 5 Y ya ves tú El light blue no tiene huevo Así que Es algo que la verdad Me va a venir muy bien Se está peleando con el pink Pero yo O el O el red Simplemente es con uno cualquiera Con uno cualquiera Venga Este fuera Night blue fuera también No pues Me hago Una manzana más Y me voy Y te explico Y me voy Y me voy Míralo Este es el pink Vale Acabo de matar Yo al pink Y lo que voy a hacer Es seguir de largo Venga Te roto el huevo Te roto el huevo Y tienes que reconocer Que me lo ha hecho bien Listo Me queda solo el El cian que soy yo El cian que soy yo Y Uno más Que es el Yellow Y sin huevo Todavía Y el yellow Y sin huevote Listo El yellow Donde estará Ni la menor Ni la menor idea Pero bueno Yo lo único que sé Es que esta vaina Le voy a dar toda la vuelta Hasta llegar al equipo verde Que ha de ir más chetado Que mi abuela en tanguita Porque es el único Que tiene puente al medio Y yo me he dedicado A romper huevotes por acá Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale 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 Y vale Mira Que bonito El equipo Amarillo Yendo al medio Haciéndome un puentecito Al medio Para ir directamente A por el verdecito O sea Yo no sabía Que eran tan colaboradores En esta Parte del mapa Bueno El vato Ni se entera El vato Ni se había enterado Ni se había enterado Mira Mira Ni se había enterado Ni se había enterado Te lo juro Ni se había enterado Adiós Pues que te vaya bien Por acá tengo al verde Lo cual le voy a ir Ya de ya Antes de que se regrese a su isla Bueno Antes de que se regrese Retiro lo dicho Porque ya está en su isla Lo que él no sabe Es que yo ya estoy en su isla Hombre Un generador Diamante Nivel 3 Te has pasado Media vida Te has pasado Media vida Te has pasado Media vida Para morir De esta manera Hermano Y victoria Hermano Victoria Me ha reventado Medio mapa Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado La verdad Muchísimo Suscribiros al canal Si no lo están Activa la campanita Para que no te pierda Ninguno de videos Y nos vemos en la próxima Y por cierto Ya estoy con mi cuenta Daigo Verdes Adiós Subtitulado 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 ¡Gracias!